Hoy vas a aprender a tocar la canción Dijeron que no la iba a lograr de Chinopacas y Fuerza Régida Esta canción aún no salió oficialmente pero pues ya mucha gente me la estuvo pidiendo Así que recopilé algunas partes de la letra y bueno la saqué Aún así al final le falta una parte que no sé cuál es Así que de todos modos ahí les voy a decir cuál es la progresión de acordes que va en esa parte No le tomes importancia el capotraste que tengo aquí Ya que bueno tengo mi guitarra afinada un tono abajo Entonces al ponerlo en el segundo traste se hace afinación estándar Pero a ti quedaría el traste 1, el traste 2, el traste 3, el traste 4, etc En esta canción vamos a estar utilizando nada más 3 acordes Y vamos a empezar con el primero que sería un Re sostenido Y lo puedes tocar de esta forma O lo puedes tocar también así Yo lo estaré tocando de esta manera Y también vamos a estar utilizando un Fa mayor pero en esta posición Lo puedes tocar así o también lo puedes tocar acá Pero pues me hace más cómodo tocarlo aquí Y por último vamos a estar utilizando un Sol menor 7 Que nada más nos tenemos que poner aquí Y lo tocamos de esta forma El rasgo que vamos a estar utilizando es un típico 6 octavos así como este Por aquí te va a estar apareciendo una tarjetita para que vayas y te lo aprendas Lo dividí nada más en dos partes Está muy sencilla y muy cortita Así que vamos a comenzar con la primera en un Sol menor 7 Dijeron que no la iba a lograr Y cambiamos rápidamente al Re sostenido Lograr Y ahí mismo cambiamos rápidamente al Fa Y ahorita todos están callados Y cambiamos al Sol menor 7 Y eso se va a estar repitiendo Y pa' que guachen lo que el morro trae Aquí para esta pasadita lo que hay que hacer es tocar el Sol menor 7 Lo que el morro Y pasamos al Fa El morro trae Y regresamos al Re sostenido Lo hago otra vez Lo que el morro trae Lo que el morro trae Te informo que he creado un curso para principiantes y otro para aprender a requintear Que contiene escalas mayores, escalas menores, cromáticas, etc. Si estás interesado a continuación dejo los links para que los revises Y espero que puedas formar parte de los 128 estudiantes que ya somos Si se fijan está muy sencillo Y pasamos a la parte 2 Que sería donde mismo Aquí paramos Aún no la bajo y ni pienso bajar Y volvemos al Re sostenido Bajar Porque ahorita ando chido y ninguno rajamos Se pasa al Fa y al Sol menor 7 Igual Todos en la cuadra andan bien Aquí la única parte que va a cambiar poquito nada más Sería todos en la cuadra andan bien Re sostenido Y en Chaca tirando placa en el E Cambiamos al Sol menor 7 en el E Y andamos bien recién Y aquí es donde ya les digo que la letra ya no sé qué más sigue Porque hasta ahí llegó la parte donde la cantaban Pero pues de aquí seguiría lo mismo También decirte que cuando salga esta canción oficialmente O cuando salga el requinto Lo traeré lo antes posible para que vengas y lo mires Así que bueno Aquí quedó el tutorial Muy sencillo Muy cortito No te olvides de darle un buen like Suscribirte, activar la campanita Y comentar que otra canción podemos traer aquí al canal Así que bueno Nos vemos hasta el próximo video ¡Ew!